Oración de la Mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando amanece, Señor, mi única necesidad es acudir a Ti para saludarte y darte gracias por todas las bendiciones que me das diariamente. Muchas veces nos olvidamos de darte gracias, Padre bueno. Porque no nos damos cuenta de las bendiciones que vienen de Ti. Gracias por mi familia. Gracias porque tengo un techo, tengo alimento, tengo un hogar donde descansar. Y lo más importante, Señor, tengo toda la salud. Es por eso que en esta ocasión solamente quiero alabarte y glorificarte como el Dios Omnipotente y Misericordioso que eres Tú. A Ti te corresponde toda la creación. Todas las maravillas del universo fueron hechas por Tu mano. Esas manos poderosas en las que quiero abandonarme en este día y para siempre. Porque sé que si estoy bajo Tu cuidado, nada malo podrá pasarme. Ni nadie podrá dañarme. Si estoy contigo, Señor, ¿quién contra mí? No existe nadie más poderoso y misericordioso que solamente Tú, mi Señor. Gracias por demostrarme Tu amor cada día con cada una de las bendiciones que me regalas, aunque a veces no las merezca, porque soy una pecadora. Pero siempre lucho por estar dentro del camino, para hacer Tu voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en Tu poder voy confiada. Pues yendo de Tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con Tu bendito mato y ya es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Amén.